Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto, es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, mi madre llora en el corral, sus tres gallinas...